A ver, cuéntame, ¿cómo ha sido tu primera vez volando? Volando ha sido estupendo, además ni me he dado cuenta que estábamos arriba. Es un paseo por las nubes, como dice la empresa, es fabuloso. ¿Y has volado alguna vez en otro medio? No, no, es la primera vez que vuelo. Además, lo vuelvo a decir, tengo muchísimo vértigo y lo he pasado fenomenal. Sí, se recomienda, se recomienda. Sí, sí, ¿tú qué tal? Yo muy bien, muy bien, me ha encantado, una experiencia inolvidable. Es una pasada. Inolvidable 100%, vamos. Muy bien.